La ciudad de Guadalajara No se creía más como antes, antes había otra cosa, pero hoy no, hoy cambió todo, hoy hay problemas tanto con las ovejas como los chivos, tiene todo su problema por los líquidos, por muchas cosas del aire que cambió y por ahí no sabe por qué, encuentra gallina muerta y muere de muerte súbita y le dice, bueno, y se muere y cambió todo, antes era otra cosa, hoy cambió todo, cambió todo y ahí a lo mejor por ahí nace en caso mío los lechones deformados, que un día o dos se muere, un nace ciego, alguno nace que no tiene la orejita, la otra vez había nacido uno que no tenía para poder orinar y vivió todo tres días y se murió. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, me cuida la ciudad de Buenos Aires, yo aboveIG y he ya escuchado el filme Ahí abmez elren Rovado o ¿a Buenos Aires? que su esta這樣的 avenue, como se llama la más larga del mundo? aquí she contabandona a través de las personas que encuentro en la torre una historia, una sociedad, la ímigración, las crisis económica, todos los bloquios que se desin20 tanto alveyrón una одну. Yo grabé este film en 2010 y esta año, en 2010, entendí hablar de soja. Quería saber más, comencé a hablar con los gente, a leer, a hacer la investigación, y descubrí un verdadero desastre ecológico, sanitario y económico. Porque el soja transgénico en Argentina ha balayado todas las otras culturas, las vaches han desertado el campo, y ahora todas las superficies agrícolas han descubierto de un tapiz uniforme de soja transgénico. Cuando descubrí esto, fue realmente una necesidad de hablar, de hacer un film, y descubrí, a través de mi investigación, un pequeño amo en la provincia de Santa Fe, al centro nevralgico de la producción de soja, donde resta hoy un pequeño bar, que es el mismo desde 60 años, que no cambió, una escuela rural con 10 alumnos, y tres habitantes. Todos los otros habitantes están partidos, porque el soja necesite muy poco de main-d'oeuvre. Y entonces, me fui instalada a Colonia Hansen, y a través de los habitantes, 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 y a través de los habitantes. ¡Gracias! Gracias.